Para la población guatemalteca, la producción de granos básicos es de vital importancia. El sector agrícola juega un papel importante y determinante con la generación del 24% del PIB y el 33% de empleo a nivel nacional, tanto en términos de sustento de vida como en términos de seguridad alimentaria. Históricamente, Guatemala ha sido un país exportador de productos agrícolas, sin embargo, en la actualidad se ha convertido en un país importador. Importamos de un 25% a un 30% del maíz blanco y del frijol negro alrededor de un 70%. En las últimas décadas el crecimiento de la población guatemalteca ha ido en constante aumento y por lo tanto el desarrollo de la agricultura no ha sido acorde para garantizar la alimentación de los guatemaltecos. El fomento de la producción de los pequeños y medianos agricultores, particularmente en las áreas rurales, es de vital importancia para que logremos un mejor desarrollo económico local que conlleve a un desarrollo social nacional. Para lo cual es importante que redoblemos el esfuerzo entre las autoridades locales, los líderes comunitarios, los alcaldes, los gobernadores, el gobierno central, el sector empresarial y la comunidad internacional, para que se haga un enfoque para optimizar recursos y lograr un mayor desarrollo de la agricultura nacional, para que se mejore la seguridad alimentaria y nutricional y por ende el desarrollo de proyectos productivos. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo, el día de hoy abordaremos el tema Agricultura para el Desarrollo Rural. Para desarrollar el tema nos acompaña la señora Aida Pesquera, representante de Oxford International en Guatemala, así también doña Raquel Vázquez, quien es coordinadora de la Alianza Mujeres Rurales por la Vida, Tierra y Dignidad y también nos acompaña don Juan Carlos Pirir, Gerente General de la Cooperativa Nuevo Horizonte de Santa Ana, Petén. Sean bienvenidos a Inversión y Desarrollo y muchas gracias por acompañarnos. Así también como siempre nuestro Director de Inversión y Desarrollo Luis Velázquez. El Desarrollo no tiene una ideología, el Desarrollo es realmente de todos los guatemaltecos, no tiene partido político, no debe tener divisionismos, al contrario debe ser un objetivo de todos los guatemaltecos, porque Guatemala somos todos y ahí deberíamos buscar la unidad. Y el caso de nuestros entrevistados del día de hoy es muy interesante, porque nos acompañan miembros de distintas asociaciones que han sido insertados a la sociedad después de la firma de los Acuerdos de Paz, pero también contamos con el apoyo y el acompañamiento de Oxford International. Y en ese sentido ¿Por qué es importante el desarrollo de la agricultura para lograr un desarrollo rural integral? Bueno, la agricultura es fundamental para Guatemala, verdad, y en general para los países en desarrollo, la mayoría de las familias que viven en condiciones de pobreza dependen de la agricultura en su mayoría. Entonces es muy importante que tanto los ciudadanos, las organizaciones sociales, como los estados, el sector privado, la cooperación, como usted dice, hagan inversiones en el sector rural y inversiones de manera integral, verdad, no solo pensando en la producción y en la comercialización, sino también en temas como salud, educación, la seguridad alimentaria. Aida, como estamos viendo Oxfam International tiene una serie de proyectos, como estamos viendo en este caso, en Guatemala ¿Cuáles están aplicando y en qué departamentos tienen presencia y con qué segmento de las poblaciones trabajan? Sí, trabajamos en varios temas. Justicia económica es un tema muy importante y es el tema que nos reúne acá, donde tratamos de que las comunidades tengan oportunidades de acceso a alternativas económicas. También trabajamos en temas de atención humanitaria, en casos de desastres naturales o de impactos del cambio climático y también trabajamos en campañas y políticas, ese es nuestro trabajo. Y en Guatemala, trabajamos en tres regiones fundamentalmente, en el Petén, en el Occidente y en la Costa Sur. Muy relevante el dar el acompañamiento a estas comunidades. Ahora, aquí tenemos un caso de éxito de la Cooperativa Nuevo Horizonte. ¿Cómo surge este proyecto y qué resultados tienen al día de hoy, don Juan Carlos? Bueno, la Cooperativa Nuevo Horizonte, como usted lo mencionaba al principio, en la parte de la introducción, surge como una comunidad nueva que se empieza a constituir en el marco de los Acuerdos de Paz. A partir de ahí empieza todo un proceso de construcción nueva de una comunidad. Nosotros cuando llegamos apenas encontramos una área improductiva, sin ninguna infraestructura. Y entonces, prácticamente la necesidad de resolver toda esa dificultad nos hizo aprovechar la experiencia organizativa que nosotros habíamos tenido del proceso recién pasado con la firma de la Paz, e impulsarnos hacia un desarrollo que para nosotros en ese momento lo concebíamos y lo seguimos concebiendo como el desarrollo integral. porque no sólo era en ese momento la necesidad de resolver el tema vivienda, alimentación, educación, vestuario, todo, todas las necesidades que nosotros teníamos. Entonces, a partir de ahí empezamos como a crear las pequeñas condiciones que hoy nos empiezan ya a garantizar una pequeña autosostenibilidad. La clave aquí está que nosotros ya nos dimos cuenta que fuimos capaces de arrancar ese proceso, que lo hemos llegado hasta cierto punto y que a partir de ahí queremos seguirlo mejorando para ir resolviendo todos nuestros problemas. Juan Carlos, de veras a mí me da gusto escuchar ese testimonio que usted está dando, porque vivimos un conflicto de 36 años, Guatemala se desangró, pero ustedes tuvieron esa visión de aprovechar su organización para realmente ver ese desarrollo integral y de ahí los proyectos productivos. Y en ese sentido Doña Raquel, usted como lideresa de este grupo de mujeres, ¿Cómo han visualizado ese desarrollo y la participación de la mujer también en ese núcleo familiar que realmente lleve proyectos que les den a ustedes una visión de futuro y mejores condiciones? Sí, claramente, como decía acá el compañero, yo creo que para nosotros la guerra fue una situación muy difícil, pero también el exilio para nosotros fue una escuela y el regreso a Guatemala para nosotros pues sirvió de mucho porque decíamos no queremos regresar a vivir la misma vida de antes, y a partir de ahí empieza toda una idea de empezar a que las mujeres también somos capaces de emprender retos, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros decidimos unirnos dos organizaciones de mujeres, Mamama King en este caso y la Asociación de Mujeres Madre Tierra, que ahora formamos la Alianza de Mujeres Rurales por la Vida, Tierra y Dignidad en una lucha específica. Nuestros tres componentes de trabajo son lo fundamental para nosotros que es el tema de formación que nos permite a partir de ahí ir visualizando los cambios que queremos para nuestras vidas. Y el otro componente que es el eje de tierra y recursos naturales, ¿verdad? En este componente lo que nosotros buscamos es que las mujeres seamos copropietarias o propietarias de la tierra, ¿verdad? Y que a partir de ahí nosotros podamos acceder de manera justa a la producción, en este caso a la producción para garantizar la seguridad alimentaria de nuestras familias, de nuestros hijos. Y para tener ingresos adicionales y visualizar un mejor desarrollo. Interesante, estamos aprendiendo mucho aquí en este programa y estoy seguro que va a dar gran contribución al desarrollo del área rural. Vamos a un corte y luego continuamos con Invención y Desarrollo. Guatemala posee una gran diversidad de recursos agrícolas, pecuarios y forestales, suficientes para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población y exportar los excedentes a la Región de Centroamérica y el Caribe. Continuamos con Inversión y Desarrollo y el tema Agricultura para el Desarrollo Rural. Juan Carlos, como estamos viendo la cooperativa Nuevo Horizonte en Santa Ana tiene ciertos proyectos productivos, como estamos viendo. ¿Cuáles son estos y donde comercializan los productos que salen de ellos? Muy interesante su pregunta. Efectivamente la cooperativa haciendo grandes esfuerzos ha logrado establecer cinco proyectos que para nosotros son interesantes. El primero de ellos consiste en un proyecto ganadero que en este momento logra prácticamente ya cubrir sus gastos que lógicamente requiere. Tenemos otro proyecto que se refiere a 145 hectáreas de pino caribea y una reserva de 92 hectáreas. Importante esto porque las primeras 145 hectáreas nosotros logramos transformar una área de terreno que aparentemente era improductiva, porque era terreno sabanoso, llano y que no siempre servía para la agricultura y la convertimos en un área boscosa. Hoy es una reserva. Adicional, tenemos 92 que son de reserva natural. Tenemos otro proyecto también con ese mismo enfoque que es un proyecto de producción de tilapias en jaulas flotantes. Tenemos un proyecto de turismo que todos juntos mezclamos la producción ganadera, la reserva del bosque natural como proyecto de reforestación, la comercialización o la misma diversificación productiva lo mezclamos con el proyecto de turismo. Y estamos recién arrancando un proyecto de comercialización. La comercialización la hacemos entre pequeños productores allí mismo, en lo posible en el departamento de Petén. Cuando no se puede, porque hay muchos excedentes, entonces buscamos el área de Ciudad Guatemala. Y en este momento estamos intentando abrirnos espacio con otros productores del altiplano del país. La idea de nosotros es crear una red de productores y consumidores y que en este caso pueda ser beneficiario el productor, pero también beneficiario el consumidor. Hay reglas a veces inequitativas que implementan algunos comercializadores que nosotros lo que buscamos es reducirlas al máximo y ayudarnos todos. Y procurar de alguna manera que cada uno de nosotros tengamos mayores posibilidades de acceder a la alimentación. Es muy relevante y debe ser reconfortante ante todos los problemas económicos y sociales de Guatemala y del mundo, escuchar estas experiencias exitosas y como lo podemos ver en este trifoliar de la cooperativa Nuevo Horizonte, los distintos proyectos que ustedes están indicando, es un documento que está en español y en inglés y de veras les felicitamos. Y en ese orden, doña Raquel, cuéntenos un poco del tipo de proyectos que ustedes están llevando a cabo y cómo llegan esos beneficios a las distintas asociadas. Ya, pues los proyectos cabalmente se trabajan con las mismas asociadas, ellas son las que hacen los planteamientos y son las que ejecutan esos planteamientos. Actualmente nosotros trabajamos también en la parte productiva con ganado, ganado y esto ha sido un proyecto, en este caso planteado, trabajado y administrado por las mismas mujeres, socias. A parte de eso, también tenemos ahorita en cuanto a proyectos productivos también, la formación y capacitación para promotoras agroecológicas. La idea es que estas compañeras puedan desarrollar dentro de sus comunidades, otro tipo de producción y en este caso, para nosotros lo importante es el rescate de la agricultura y los conocimientos ancestrales, que eso permite para nosotros también, al recuperar de esta producción, garantizar la seguridad alimentaria de las familias. Entonces el objetivo aquí es hacer huertas, huertas en donde se puedan producir los alimentos con abonos orgánicos, ¿verdad? Foliares también orgánicos. Y la idea es esa, ¿no? De garantizar la seguridad alimentaria a través de la producción que realizan las mismas mujeres dentro de su terreno. Y por otro lado, la otra experiencia exitosa de producción que tenemos específicamente en la comunidad Guadalupe de Santo Domingo Xochitlpeque es la producción y comercialización de mango tommy. Actualmente tenemos 86 manzanas produciendo de mango tommy. En el año 2009 tuvimos la posibilidad de exportar específicamente a Estados Unidos 79 mil cajas de mango. Esto para nosotros ha sido un gran beneficio, porque entonces ahí estamos por un lado rescatando la parte de la agricultura sostenible, por otro lado también obteniendo ingresos a través de proyectos más de largo plazo. Y pues el objetivo nuestro es hacer una combinación, ¿verdad? La parte de la comercialización actualmente se está trabajando con una empresa intermediaria, ¿verdad? Pero aquí el planteamiento es que en un plazo no muy lejano podamos nosotros mismos obtener nuestra propia empacadora y poder comprar todo el mango de la región. Imagínese. Y que la misma cooperativa sea la que le de el tratamiento y que pueda ser la misma exportadora de esta producción. Y yo estoy seguro doña Raquel que ustedes lo van a lograr, cada vez nos motivamos a seguir escuchando estas experiencias exitosas de la organización que usted dirige, donde también don Juan Carlos nos indica. Ahora, el trabajo de Oxfam en este acompañamiento en asociaciones como ASDIC, o Balanel en Zololá y otras entidades, ¿Qué criterios siguen ustedes y en qué consiste para que se puedan tener esos resultados e inclusive que sean modelos de éxito que se puedan replicar a la brevedad posible para lograr el desarrollo de todo el territorio guatemalteco y por qué no decirlo de Centroamérica, del Caribe e inclusive del sur de México. Bueno, Oxfam básicamente lo que hace es buscar esas iniciativas que tienen las mismas comunidades y potenciarlas, ¿verdad? Es decir, que en relación al esfuerzo que hacen las organizaciones nacionales, nuestro aporte es pequeño en términos de esfuerzo, pero tratamos de que sea clave y que sean los temas en que las organizaciones consideran que son fundamentales para poder volverse esas cooperativas y esas asociaciones de productores en negocios rentables, de éxito, como los dos casos que estamos viendo acá. Esa es una parte del apoyo que damos. También nos importa mucho apoyar específicamente a las mujeres con recursos productivos también y facilitando el acceso a los mercados. apoyamos con asesoría técnica a través de organizaciones especialistas en el país para que puedan potencializar. Y otro rol que juega Oxfam en los países en los que trabaja es facilitar el contacto de las organizaciones con otros actores que también están interesados en sumarse a la misma iniciativa y en apoyar. Entonces, si podemos ayudar a vincular los productores con determinados mercados, también lo hacemos. Si podemos vincular instituciones que estén interesadas, ayudar a que las organizaciones puedan también interlocutar con sus autoridades locales y con los gobiernos nacionales para asegurar que esos derechos y esas iniciativas que ellos tienen puedan ser convertidas en políticas públicas y escaladas. Y básicamente lo que hace Oxfam es apoyar esas iniciativas para que se destaquen como casos de éxito que muestren que el cambio sí es posible, como lo están demostrando ellas y ellos. Definitivamente todo un enfoque integral que realmente necesitamos para salir adelante como guatemaltecos. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Teniendo acceso al crédito, tecnología y asesoría técnica, los agricultores lograrán mejor y tener mayor calidad en la producción, que les permita ser más competitivos y poder comercializar sus productos en los mercados nacionales e internacionales. Continuamos con el tercer bloque y final de Inversión y Desarrollo. Doña Raquel, ustedes son parte de una campaña Vamos al Grano. ¿En qué consiste? ¿Quiénes participan? ¿Cómo podemos hacer para que más organizaciones realmente aprovechen este enfoque que ustedes están teniendo? Sí, la campaña Vamos al Grano es una campaña que está integrada por 20 organizaciones sociales. Dentro de ellas hay organizaciones de derechos humanos, de investigación y organizaciones de mujeres, organizaciones sociales. Y el objetivo específicamente de la campaña Vamos al Grano es plantear desde la necesidad de las comunidades y de las áreas rurales, son tres componentes. Uno de ellos que demandamos a través de la campaña es la asistencia técnica. También la idea de la campaña es promover que se puedan brindar créditos accesibles a las comunidades. Y por el otro lado también la campaña busca la regularización de precios, ¿verdad? Que los productos que sean, en este caso, producidos desde las comunidades, sobre todo los granos básicos, que se les pueda dar un mejor acompañamiento técnico y que puedan tener un precio justo, ¿verdad? Entonces también por la misma razón que lamentablemente en Guatemala en los últimos años se depende más de la importación de granos básicos y no se toma en cuenta ni se valora la producción de granos básicos básicos que hay en las comunidades. Entonces, a través de la campaña lo que buscamos es lograr incidir para que tanto las instituciones del Estado le pongan mayor importancia a la producción de granos básicos en Guatemala, así como también garantizar que la producción de granos básicos que se da en las regiones, también a nivel de los consumidores pueda ser aceptado, ¿verdad? Porque a veces no se conoce o no se quiere aceptar que la producción de alimentos en Guatemala viene de las comunidades rurales. Y todos los guatemaltecos deberíamos de apoyar ese proyecto, porque imagínense, tecnificación para la agricultura nacional, acceso al crédito y si contamos con mayor producción, obviamente si hay una mayor oferta de productos, obviamente los precios tendrían a ser mucho más accesibles para mejorar la seguridad alimentaria y la parte nutricional. Como es esencial la tecnificación, hay que ver la sistematización de los procesos para llevar un ordenamiento y la automatización de los procesos que sean muy repetitivos en este caso y le damos más valor agregado a la agricultura. Pero estamos viendo también, Juan Carlos, que ustedes no solamente se han basado en los típicos granos básicos que son esenciales, pero también han buscado la diversificación de la agricultura. ¿Cómo han logrado eso? ¿Cómo lo podemos replicar en las diferentes áreas para que no solamente se enfoque en los granos básicos, sino que vienen otras series de cultivos? Muy bien, la diversificación productiva que nosotros hemos implementado obedece a la necesidad que yo les comenté anteriormente de la incorporación nuestra. En ese sentido, nosotros entendemos que si todos pensáramos igual en ese sentido y procuráramos de antemano trabajar en eso, habría muchas posibilidades en Guatemala de poder disponer de muchos recursos, pero hay una cuestión importante. Nosotros lo hemos empezado desde nuestra propia perspectiva y creemos que si esto lo elevamos al Plano Nacional, quien debería estar muy motivado, interesado en esto y fomentar esas iniciativas, debería ser el Estado. Por eso es que reforzando lo que decía la compañera, las demandas de la campaña van dirigidas hacia ahí. Es decir al Estado, bueno nosotros ya pusimos la parte que nos corresponde, que es el trabajo y todo eso. La tecnificación no está en manos de las comunidades, porque muchas veces eso representa inversiones grandes, que no necesariamente se recuperan a corto plazo. Entonces, en ese sentido, si ya existe la organización, hubiera las posibilidades de capital para tecnificar, para producir más y para intervenir en el mercado muy bien. Hacia ahí van encaminados esos esfuerzos. Finalizando Aida, ¿Cuál sería su mensaje para todas esas comunidades que nos están viendo? ¿Cómo podemos aprovechar para que Mesoamérica recupere su liderazgo en producción de alimentos de todo tipo? Por ejemplo, Almolonga es la Hortaliza de América y podemos producir verduras en sólo 28 kilómetros cuadrados para toda Centroamérica y el Caribe. En el Valle de Polochic podemos producir arroz para todo el continente americano. Petén con todas sus condiciones puede producir. ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales? Sí, definitivamente. América Latina en general y Mesoamérica tienen unas capacidades y unas potencialidades enormes. No sólo productivas, sino también en términos organizativos. Y el mensaje principal que yo mandaría es tratar de tres elementos fundamentales. Organizarse como comunidades para poder realizar experiencias como las que estamos viendo hoy. Definir en las comunidades las propias agendas de desarrollo para que la cooperación internacional pueda sumarse a esas agendas y aportar y dinamizarlas. También organizarse para poder interlocutar con los estados, como dice Juan Carlos, y lograr que estos ejemplos de éxito se puedan replicar y se puedan escalar al ámbito de las políticas públicas. Les agradecemos, doña Raquel, doña Aida, don Juan Carlos por haber estado en este programa de Inversión y Desarrollo. De veras, nos sentimos muy contentos de escuchar porque gente que estuvo durante el conflicto armado el día de hoy, después de los Acuerdos de Paz, ha dejado las armas, pero ha decidido impulsar su propio destino, su propio desarrollo, en una forma integral a través de aprovechar los recursos, a través de aprovechar la organización comunitaria de los COCODES, de los COMUDES, de los CODEDES y realmente buscar un desarrollo económico, un desarrollo social, que el desarrollo no tiene banderas políticas, no tiene ideologías. El desarrollo lo queremos realmente de corazón, todos los guatemaltecos. Y hoy se han presentado dos casos de éxito que seguramente pudiéramos tener en las 33 mil comunidades de Guatemala, así que nuevamente, muchas gracias. Guatemala es un país bendecido por Dios, tenemos suficientes recursos para generar alimentos para todos los habitantes e inclusive para exportar los excedentes, con acciones muy concretas e inmediatas, podremos superar la situación nacional. Es importante promover el acceso a créditos, mayor inversión en la producción y una asesoría y acompañamiento técnico a los productores agropecuarios en el área rural, para que mejoren su producción agrícola, lo cual es un paso fundamental para lograr el desarrollo económico y social de Guatemala. Debemos implementar acciones muy concretas de parte del Gobierno, del sector privado y de la comunidad internacional, para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, aprovechando todos nuestros recursos naturales, apoyando el desarrollo de proyectos productivos en las comunidades, para que logren su autosuficiencia, mejora de sus necesidades básicas, también como de vivienda, alimentación, salud, educación, trabajo y oportunidades de crecimiento en las zonas más pobres del país. El futuro de Guatemala está en el desarrollo de las comunidades, el futuro de nuestra región está en el desarrollo rural. Nuestro país Guatemala necesita el compromiso de todos los guatemaltecos, pues si queremos ver cambios positivos, debemos unificar esfuerzos que contribuyan al desarrollo integral, es decir, al desarrollo económico, al desarrollo social, que nos lleve a mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos y por ende, lograr el desarrollo que todos hemos anhelado desde hace mucho tiempo. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!